Muy buenas a todos. Hace unos días la empresa Sabren se puso en contacto conmigo y me propuso enviarme diferentes artículos para analizarlos en este canal. Y es que esta empresa tiene un catálogo tecnológico con un amplio surtido y buenas críticas. Puedes encontrar desde discos duros, adaptadores de todo tipo, cables, trípodes, accesorios variados y tienen página web propia o los puedes comprar directamente en Amazon. Antes de nada aclarar que Sabren no me paga absolutamente nada por hacer este vídeo, simplemente me ha enviado esos artículos para analizarlos en este canal. Sin embargo he de decir que me han gustado muchísimo y que hasta el punto de que los voy a utilizar en mi día a día, por lo que creo que pueden ser unos artículos muy interesantes y por eso hago este vídeo. Empezamos por este trípode que me tiene absolutamente enamorado y es el modelo exacto, el TP-FLTP, del cual te dejo aquí el unboxing a cámara rápida por si quieres echarle un vistazo. Comentar que a pesar de ser un trípode flexible, de los cuales no tenía muy buenas impresiones, este modelo en concreto me ha cambiado completamente mi opinión sobre este tipo de trípode trípodes, hasta el punto que lo voy a utilizar como trípode principal para grabaciones encima de la mesa o como podría ser ahora mismo con esta cámara ya que funciona muy pero que muy bien. A nivel de diseño destacan las tres patas de goma, las cuales tienen una longitud de 20 centímetros y cada una de las patas tiene dos posiciones que sería cerrado o abierto, el cual este movimiento lo hace muy sólido y firme y tiene una longitud de hasta 27 centímetros hasta la rosca principal que sería esta de aquí. A nivel interno, cada pata tiene una estructura de acero flexible, con lo que le confiere la posibilidad de darle cualquier forma para adaptarlo a la superficie que tú quieras. Esta flexibilidad junto con las patas de goma le da una estabilidad y queda completamente firme en cualquier superficie. La cabeza principal es rotatoria y tiene un giro de 360 grados, el cual simplemente es liberar esta tuerca de aquí y una vez floja ya podemos orientar en la posición que queramos nuestra cámara o dispositivo de grabación y una vez tengamos la posición que queramos, volvemos a apretar y de manera firme, esto ya queda bien sujeto y ya no se mueve. Como puedes ver, soporta el peso de esta cámara ébil sin ningún tipo de problemas, así que si utilizas un smartphone o una cámara GoPro que va a pesar menos, por supuesto va a ir igual de bien. Y es que gracias a su empuñadura de goma y la flexibilidad, lo puedo utilizar incluso de palo selfie, es que es muy versátil. A nivel de accesorios nos encontramos con tres acoples más. Uno es esta cabeza de aquí, que también tiene otra cabeza de 360 grados, lo que le da una altura extra de 4 centímetros. La he puesto ya que de esta manera la cámara queda más alta y puedo abrir la tapa para cambiar la batería sin tener que desmontar este dispositivo del trípode. También viene otro cabezal que es la típica pinza para adaptarla a cualquier smartphone y viene un último cabezal para poderlo adaptar a cámaras deportivas tipo GoPro. Dicho todo esto y viendo las funcionalidades de este fantástico trípode, como he dicho antes, lo voy a destinar como trípode principal para mi uso personal. Pasamos ahora a este dispositivo tan pequeñito que, aunque no lo parezca, es un disco duro de 512 GB ultra rápido. Y es que Sabren es uno de los primeros fabricantes en sacar discos NVMe bajo el protocolo de PCI Express 4.0. Este modelo en concreto es de la familia Rocket, es un NVMe bajo el PCI Express 3.0 con unas velocidades teóricas de hasta 3400 MB por segundo. Para que te hagas una idea, los típicos SSD por conexión SATA llegan a una velocidad de hasta 600 MB por segundo. Y aquí estamos hablando de hasta 3400 MB, por lo que es una auténtica salvajada la velocidad que consigue este cacharrito tan pequeño. Lamentablemente, actualmente en la placa base que tengo, no dispongo de este conector. Sí que me quiero cambiar el ordenador a corto plazo, por lo que esto lo podré aprovechar en un futuro. Pero para poder utilizar a día de hoy este dispositivo, Sabren me ha enviado este otro artículo, que es una caja transformadora donde podemos pasar de discos NVMe a USB 3.1. A nivel de diseño se ve una caja muy sólida, muy bien hecha de aluminio cepillado, lo cual también disipará el calor generado. Y para instalar esto es muy sencillo, simplemente es meter el disco NVMe, mirando bien la muesca que tiene aquí en la cajita. Lo metemos así, bajamos esto y lo sujetamos atornillándolo con uno de los tornillos que viene. Y de esta manera tan sencilla colocamos el disco NVMe dentro de esta caja adaptadora. A continuación colocamos la tapa que cierra este compartimento y la sujetamos con los otros cuatro tornillos que lleva. Y de esta manera tan sencilla tenemos un disco compacto, de buen acabado, con bastante capacidad, incluso hay versiones de hasta 2TB de disco duro y a unas velocidades realmente importantes. Bien es cierto que esto lo podemos conectar por USB 3.1 a nuestro ordenador, que no va a ser tan rápido el USB 3.1 respecto a la conexión PCI Express, que sería directamente la placa, pero también sigue siendo un disco duro externo muy rápido y cuando tenga esta placa base pues ya podré aprovechar la máxima velocidad posible conectando el disco interno que tenemos aquí directamente en la placa base. Pues hasta aquí el vídeo, comentar que este pequeño muestreo de artículos que me ha enviado Sabren me gusta, los recomiendo, los voy a utilizar en mi día a día como artículos personales porque realmente creo que funciona muy bien y les voy a sacar provecho, así que agradezco Sabren este pequeño detalle que han tenido conmigo. Si estás interesado te dejo en la descripción del vídeo los enlaces a su página web y a diferentes artículos que he enseñado aquí en el canal. Pues hasta aquí el final del vídeo, si te ha gustado dale a un buen like para apoyar el canal y poder hacer más vídeos como este. Te invito a que te suscribas al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!